El campo de estudios sobre migración me parece que ha crecido en las últimas dos décadas. Se han conformado grupos de investigación en diferentes universidades del continente. Se ha ampliado mucho el tema de publicaciones en este sentido. Y creo que hay enfoques teóricos novedosos desde los que se está trabajando en estos momentos. Sin embargo, me parece que también hay todavía un largo trecho por andar con respecto a la defensa de los derechos de los migrantes. Si bien las organizaciones de la sociedad civil forman un cuerpo sólido, fuerte, que está luchando justamente por esta defensa, todavía hay un largo camino para transformar las políticas públicas. Tenemos que luchar por cambiar políticas de seguridad nacional por políticas de seguridad ciudadana que reconozcan los derechos que los migrantes tienen. Me parece que las migraciones internacionales, si bien han generado transformaciones socioculturales, particularmente en imaginarios, en formas de ver el mundo, en las propias prácticas, tanto de comunidades de origen, de tránsito como de destino, han generado también formas de relación humana distinta. Por un lado, por ejemplo, la participación de los migrantes en organizaciones sociales que defienden sus derechos humanos, por ejemplo, en Estados Unidos, a raíz de esta propuesta que ya fue aprobada durante el gobierno de Trump de construir un muro fronterizo, da muestras de cómo los migrantes son capaces de organizarse para resistir, pero al mismo tiempo también tenemos evidencia y estamos observando cómo los migrantes de retorno, aquellos que han sido deportados, se organizan también en sus comunidades de origen para apoyar a sus familias que viven en Estados Unidos, pero también para reintegrarse a las sociedades que dejaron hace algunos años. De esta manera se van construyendo nuevas maneras de relación, nuevos roles entre hombres y mujeres, nuevos tipos de relación entre adultos, entre adultos mayores y jóvenes que regresan. Entonces la migración en este sentido me parece que aporta a la transformación de las relaciones sociales. Los flujos migratorios cambian de frontera a frontera, es decir, las condiciones sociohistóricas de cada uno de los flujos que estamos viendo, si bien están vinculadas al modelo capitalista neoliberal, a las formas de expulsión, de explotación que el mismo capitalismo genera, a las condiciones precarias laborales, presentan una, o se muestran pues de manera distinta en cada uno de los países y van cambiando de frontera a frontera. En algunos casos la cuestión del refugio, por ejemplo, empieza a ser mucho más significativa, como sucede en la región centroamericana de migrantes que transitan por México, por ejemplo. Hoy encontramos un mayor número de migrantes que están solicitando refugio en nuestro país por las condiciones de violencia que se están viviendo en Centroamérica. En otras fronteras, por ejemplo, entre Chile y Perú, la migración tiende más hacia las cuestiones laborales, y así vemos diferentes manifestaciones en torno a la migración. Es muy difícil que exista una postura única de América Latina frente también a la política impositiva de los Estados Unidos, que lo que promueve es el cierre de fronteras. Creo que lo que veremos en los próximos años será justamente un cierre cada vez mayor de fronteras en nuestro continente, como está sucediendo también en Europa, en Asia y en África. Pues el cambio más importante me parece que tiene que ser a nivel del discurso. Lo que estamos ahora observando es un discurso de criminalización de los migrantes, no solamente en el discurso, sino también en las prácticas, el cierre de fronteras, la militarización de las fronteras, los planes como el plan de la frontera sur que encontramos ahora en la frontera de México, con Guatemala, por ejemplo, lo que promueve es justamente la persecución, el acoso, el racismo hacia los migrantes que llegan a los lugares de destino. Entonces, creo que lo más importante es cambiar esta visión, esta mirada que tenemos de los migrantes como invasores, como personas que llegan a robar, como criminales, como delincuentes, y tratar de empezar a mirarlos al contrario, como personas que llegan a aportar a una nueva sociedad, no solamente a través de su trabajo, sino también con su cultura y con las nuevas ideas que traen consigo. Lo mismo sucede con los migrantes retornados. Lo que estamos viendo actualmente en México es el retorno de muchos migrantes que han sido deportados, de muchos niños que nacieron en Estados Unidos y que ahora llegan a vivir a México y que están encontrando cierto nivel de agresión por las distintas ideas que traen consigo. Entonces, yo diría cambiar el discurso.